Desde que la magistral franquicia de From Software a cargo de Hidetaka Miyazaki se volvió popular, hemos visto muchos juegos intentar recrear la experiencia Dark Souls. Unos con éxito y otros no tanto. El caso es que muchos trataron de recrear mecánicas, pero el juego de hoy busca más recrear estética y construcción de mundo, así como su lore. Yo aborrezco la muletilla de, es un juego difícil, es como Dark Souls, y Blasphemous no es como Dark Souls, más bien es como… como… está bien, sí se parece un poco a Dark Souls, pero tiene mucho más de ser un Metroidvania. El punto es que este juego está de huevos. Bienvenidos a la reseña de Blasphemous. ¡Suscríbete al canal! Me alegra mucho ver que año tras año los juegos independientes logran mayor renombre, al punto de que llegan a captar la misma atención que un juego con presupuesto triple A publicado por las grandes compañías. Uno de esos juegos que hizo mucho ruido en los últimos meses fue Blasphemous, un juego del cual describiremos como un Soulsvania, que llamó mucho la atención por su mundo oscuro y estética tétrica basada en el arte sacro y demás folclore religioso de España. La historia que nos cuenta Blasphemous sigue las enseñanzas de Miyazaki, es decir, nos arrojan a un misterioso mundo con casi nada de contexto. En este caso solo sabemos que nuestro personaje debe cumplir con algún tipo de penitencia explorando custodia, un lugar bendecido y al mismo tiempo maldecido por una deidad conocida como El Milagro. Por muy simple o inexistente que parezca, esta es de esas tramas que recompensan a los más dedicados que revisan cada detalle del entorno, escuchan conversaciones y leen hasta el último renglón de las descripciones de objetos. Como suele suceder, este tipo de historias no es del agrado de todo mundo. Personalmente no le di mucha importancia a la trama por razones de tiempo, sin embargo, eso no demerita en lo más mínimo la experiencia, pues el mapa está tan bien creado y la ambientación y exploración resultan tan fascinantes que es sumamente invitante a avanzar a pesar de no tener ningún elemento narrativo fuerte que nos lleve de la mano. Dejando eso en claro, pasemos al aspecto más importante del juego, el gameplay. Como ya mencioné, el juego pertenece al género Metroidvania, es decir, un mapa grande a explorar que se irá expandiendo conforme conseguimos nuevos objetos o habilidades. En un principio incluso nos dejan escoger el orden en el que vamos a enfrentar los jefes de la primera mitad del juego, lo cual deja que la exploración sea más agradable y orgánica. En el apartado de exploración y construcción del mundo no tengo queja alguna, estás frente a un mapa lleno de secretos, monstruos, jefes y escenarios que vale la pena conocer. Pasando al combate tenemos un estilo de hack and slash en 2D, es decir que en este apartado esperaba un poco más, pues a mi parecer la cantidad de movimientos o ataques que podemos aprender son muy pocos, pues realmente son técnicas simples que solamente se volverán más fuertes cuando conseguimos mejorar Mea Culpa, la espada que carga a nuestro protagonista. Esto no quiere decir que el combate sea malo o aburrido, pues incluso tenemos unas magias llamadas milagros que le dan mayor variedad al asunto, a mi se me olvidó que existían hasta que llegué con el jefe final, pero existen, pero si me hubiera gustado ver una evolución más significativa en el combate. Como es costumbre en este tipo de juegos mientras exploremos podremos encontrar distintos objetos o lugares especiales que nos permitan mejorar ciertos aspectos de nuestro personaje, su barra de vida, de magia, el daño de la espada, cantidad de frasquitos de vida que podemos cargar, etcétera. Si bien este no es un RPG, Blasphemous nos da las suficientes opciones para que podamos darle un estilo particular a nuestro personaje haciendo uso de objetos que nos den habilidades pasivas. Pero de nuevo, tengan en claro que todo esto solo será posible si te tomas el tiempo de explorar el mapa, ese es el aspecto central de Blasphemous. Ya que hemos cubierto por completo a nuestro protagonista, pasemos con los enemigos. Contamos con un bestiario bastante amplio y con criaturas que serán especiales de ciertas regiones. Aquí hay de todo, desde mero zombies o guerreros malditos hasta una que otra figura religiosa o monstruo deforme o extraño. No entraré en muchos detalles, pues siempre es emocionante dejarte sorprender por los desarrolladores. Antes de continuar, un consejo. Algunos enemigos se pondrán en lugares bastante problemáticos con el único propósito de joderte. Sepan que hay picos y precipicios y nuestro personaje sufre del tic Ninja Gaiden, por lo que un golpe puede empujarnos y dejarnos con una carota de pendejos porque caímos en unos picos, así que tomen sus precauciones. Siguiendo con la influencia Dark Souls, al morir dejamos nuestra alma, la cual podemos recuperar si regresamos al lugar donde nos humillaron. Sin embargo, no perderemos la moneda del juego como es costumbre, sino que al morir una enredadera comenzará a crecer en nuestra barra de magia, haciéndola cada vez menos funcional, por lo que debes recuperar tu alma o gastarte recursos en las estatuas que quitan la culpa. Hablando de morir pasemos a los jefes, en general quedé muy contento con ellos, son bastante variados, interesantes y divertidos, sin mencionar los tétricos que pueden llegar a ser algunos de sus diseños. Personalmente no se me hicieron particularmente difícil, no sé si iba muy bien preparado, pero lo mucho costaba un par de intentos y ya. Eso no quiere decir que si habrá jefes que te hagan querer romper tu control, pero en general no se siente como una experiencia brutalmente difícil. Pasando al apartado gráfico tenemos el aparentemente obligatorio de los indies, el pixel art, que en esta ocasión logra destacar con el diseño y dirección de arte lleno de cosas perturbadoras, así como escenarios y criaturas con connotaciones religiosas que le dan a Blasphemous una identidad muy particular. Además tendremos de vez en cuando unas cutscenes que van muy de acuerdo con la vibra general de la aventura. En general tenemos un juego con un pixel art muy detallado que logra destacar por la increíble dirección de arte que tomó el estudio. Finalmente hablemos del apartado de audio. En primera, el soundtrack a cargo de Carlos Viola es excelente, desde la música ambiental que suena cuando exploramos custodia, hasta las tonadas cuando enfrentamos a la criatura más aberrante creada por el milagro. Logra mantener un ambiente de tensión y desolación que terminan por completar los aspectos de construcción de mundo de Blasphemous. En cuanto a efectos de sonido no hay algo que personalmente destaque, pero todo se siente acorde y nada suena fuera de lugar, pues principalmente serán los sonidos de los enemigos o de algún peligro en el ambiente. Además tenemos actuaciones de voz, las cuales son buenas, pero por más raro que suene esto viniendo de mí, creo que al título le hubiera caído muy bien un doblaje al español. Debido a la temática y el hecho de que el estudio es español, se me hizo muy raro que no contara con un doblaje al castellano, lo cual es una lástima, creo que lo hubiera quedado perfecto, pero al menos las voces en inglés hacen bien su trabajo. Asimismo puedes cambiar el idioma del texto al de tu preferencia desde el menú de opciones. Blasphemous es un título que destaca principalmente en su ambientación y construcción de mundo. Es un muy buen exponente del ya tan explotado género metroidvania. Es un juego que por su temática tenía toda mi atención desde hace ya varios meses, y ahora que por fin lo he jugado, ya es parte de mi lista de lo mejor del 2019. Para los que siguen con la comparación de la saga Souls sepan que a mi parecer la influencia es muy básica y este título es su propia cosa. No creo que sea un juego que destaque por su dificultad, pero si bien sí tiene su buena cantidad de reto, tampoco es una experiencia que destruya controles. Si te gustan los juegos de exploración con un combate bien hecho, un mundo lúgubre, lleno de misterios y una trama que involucra profecías, monstruos y deidades, no puedo dejar de recomendarte Blasphemous. Ahora, si me disculpan, tengo que regresar a jugar, pues ese 100% no se va a sacar solo. Blasphemous fue desarrollado por The Game Kitchen y distribuido por Team17 para el PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y la PC. Si te gustó este video no olvides compartirlo, darle me gusta, comentar, suscribirte, así como checar el resto del contenido del canal. Esto fue Player Perception, nos vemos en la próxima.